No, el máximo de viewers que he tenido en el canal han sido cerca de 5.000 También fue la última vez de la portada Sin portada han sido 2.000 una vez Que estaba jugando a final de un turno de Hearthstone Que tenía más de 2.000 viewers Y con portada casi 5.000 Fue la fase esta de la beta donde estaban repartiendo acceso todo el mundo y tal Yo los VIP los pondría sobre 5.500k Estoy pensando en subirlo al doble e incluso un poquito más Es que yo sé que hay gente ahorrando para él y tal Pero hay un número limitado de VIPs y ya hay bastantes, bastantes VIPs en mi canal, tío Entonces, no sé Siento que va a empezar a perder la gracia cuando una persona entre al chat y vea que todos son VIPs Entonces es como, bueno, ¿y yo qué coño hago aquí, sabes? Si no encajo una mierda, no sé Ya, ese es el tema Que lo han empezado a reclamar un montón, Bisnu, justamente Que últimamente el número de VIPs ha subido considerablemente Por eso me lo tengo en cuenta Pero espera una semana, por favor, que estoy muy muy cerca Pasa que creo que Fizz no es particularmente útil al principio, pero bueno Oh, me he dejado ver Supongo que es igual que estará por ahí cerca, ¿no? Nice Nice, nice, nice Qué coño, se ha hecho una solo kill, qué guapo Oh, mierda Voy Fizz, pero no sé si llego Nice, qué buena tú Oh, le Tochísimo Pues buen inicio, chavales Muy, muy buen inicio Aprovechad todo esto, ahorita ¿Ves? Soy capaz de no flamearte si lo haces bien Gracias, tío Aprecio que haga ese esfuerzo Arriba yo creo que ya estará bien En medio, abajo, vale Pero no desmotives, Vistu, tío ¿Esto qué es? Pero vamos a ver, ¿tú con quién vas? ¿Con los suyos o con los míos? ¿Qué cojones es el round de Malza? Este oro yo como aquí con todo, ¿eh? ¿Con todo simultáneamente? Poc, chav Con todo simultáneamente, po, girls Esto parece un FreeDraker, ¿eh, no? ¡Draker, y no! Saben que voy 100%, pero bueno ¿Importa? Ahí no voy a saltar, no creo No hasta que llegue Fizz, al menos ¡Lol! ¿Hok? Hace unos 4 años que streameo, tío No, perdón, 4 no Bueno, sí, quizás estamos cambiando los 4, tío Siendo partner 3 Hace ardiente poco cumplí 3 años siendo partner de Twitch Pero streameando como tal Quizás 4, sí Vaya reventada la ha hecho bajo Torre el Fizz, tío Puto amo Eh... Me espero al Blue, ¿verdad? ¡Timeo, timeo, timeo, timeo! ¡Bip! Y así es como el streamer se motivó el solo jugando contra la fungla Si queréis yo estoy aquí para el nivelito, pero vaya Parece un poquito YOLO, no nos vamos a engañar Hola Warwick ¿Qué tal la vida, tío? Vaya pérdida de tiempo estoy haciendo aquí, chaval Más maravillosa Vaya vuelta más rica me acabo de dar, chaval De repente sigue tomando el aire, tú Vaya vuelta más rico, Lina ¿Cómo le va a ir allá hoy? Bien, ¿no? De puta madre O sea que tengo prioridad aquí, por lo tanto La cantidad de objetivos neutrales es que me dollea en la Q En serio, tío Empieza a ser curioso El escarabajo, que si el mierda es este, tú Esto está de puta madre, tíralo ahí arriba, ¿no? ¡Vamos! 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 Y ahora tengo dos mil cuatrocientos de oro, así que debería maquear, pero Mira si tiene algo aquí Para robarle antes No, tío Vamos a irte a ser inteligentes por una puta vez, macho Vamos a irnos Siempre me quedo y siempre me muero Voy a pirarme ahora, tío Debo pirarme Usa el puto cerebro una vez, tío Vale Tengo tenacidad en runa, así que me voy a hacer esto Si no, hace dos semanas no se debería poner F por una kill Si no, ahora F de R Tal cual Y quedan 23 para dragón, ¿no? Así que voy a hacerme esta mierda mientras tanto No sé hasta qué punto queramos forzar esto, la verdad Supongo que no es tanto forzar si vamos por delante, ¿no? Pero yo no se ha movido la botlane No sé, no se ha movido la botlane Podríamos haberlo matado, la verdad Pero no he estado rápido Eso era una kill, pero bueno Pero he estado lento ¡Oh! ¡Oh! ¡Phil's Batman! Voy a intentar no seguir liándola Hola, Carlos ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? O sea, quizá tiene que haberle dado ya el blue a ese Rafiz Mingorsinante, tío Rip Hearthstone Muchas, muchas gracias por el apoyo Me alegro de tenerte por aquí, tío Disfruta las recetas del canal Bienvenido Y nada, muchas, muchas gracias, majo Thank you, thank you, thank you, tío El dragón ha sido malo por el mapa ¿Hacerlo, dices? ¿O qué? Ah, vale, vale Dices por el... Oh Ok, make sense Tío, no le hacen nada aquí ya hoy What the fuck Nice Nois, nois, nois Y me llevo esto también, majo Podemos tibiar esto de sobrísima, ¿no? Oh Oh, va Sí, siempre me cuesta mucho medir eso Visnu, tío Pero creo que cada vez me va saliendo mejor El tema de... De saber a qué cuanta vida se me van y tal Oh Lo, lo, el puto minion de Malza Voy a base, tío Ah, no, no, no Heraldo, qué coño Porque a eso no quiero hacerle nada, ¿no? Pero bueno, hay que ser poco a poco, ¿sabes? Es que siento que cuando lo lo remato de un toque al personaje de cuestión al que esté gankeando, tío Eh... Muchas veces se me van... Muchas veces se me van y tal y no me gusta mucho la idea tampoco El Malza ese se está frugiendo No sé ni siquiera si esto es de World Class El Malza se ha frugido toda la base a cambio Tiene poco maná, ¿no? Bien Y todo yo no he baqueado tampoco más, eh Mira, si es que soy Vamos a aprovechar el rico al rápido No, vale, creo que hay acción abajo, ¿no? Así que voy para allá Si es que acaso queda algo de acción que pillar Vamos a ver No, hija puta Fuck, y ahora estoy atrapadísimo aquí, tú Y ahora me muero y me lo merezco Ahora me muero y me lo merezco Oh, well Hay que fliparse, chavales, para que le emocionan las cosas Explicate Básicamente sí Yolo Es alma infernal, ok Además es que cuando haces una de esas cosas, tío Tú lo sabes O sea, tú sabes que la estás cagando Pero es que la tentación es tan poderosa, macho ¿Cómo cojones se combate con la tentación de la kill, chavales? Aparte no se combate Oh, nice combo, capa La tentación es tan poderosa, tú Uy ¿Querías un blow up, Vayner? No sé si te lo puedes llevar Por cierto, tengo que trabajar más en mi BM de maestría, tú Uso un poquito el BM de maestría, la verdad Está mutando en uno de los otros Por favor, si hoy viene de Hearthstone Lo primero que es la maestría de BM Vamos para allá, y ya hoy Vale, yo moriré por el equipo, no pasa nada ¡Oh! Uy, casi me he movido ahí, tío ¡Boom! Smark Vale, quizá me estoy flipando un poquito mucho ¿A poco juega LOL? ¿A qué te refieres? ¿A poco? ¿Hace cuánto? ¿Me he tapado las ranked? Feels bad, man Al final vamos al gimnasio por la noche, chavales Que a mi amigo no le viene bien salir por la tarde Así que me quedaré hasta las 6 o las 7 tranquilamente Stream largo, poggers ¡Fuck you! ¿Y esta fiesta? ¡Bip! ¡Gracias amigo! ¡Vaya tú! He sido totalmente útil y necesario en esta situación Para nada es un shout-on que le correspondía ya hoy Ni estaba en peligro en ningún momento, capaz Gracias a mi ejecución de esa jugada Lo hemos matado Y quien diga lo contrario Y si es 700 euros de mi vida Yo maxeo la E de segunda Es que me gusta el escudo, tío La subvivencia del escudo me parece Ya sé que la E da para Burst y tal, pero ¡Lul! Golazo Por la escuadra No le había llegado a la de la segunda parte de la Q Fits Batman Queda un minuto para ver a Keroni ¡Eh! ¡Hola! ¡Ojo! Esto ya la acorralamos, gente ¡Ojo! 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 Bueno, venga Apoyamos torre Y el drakerillo Tío, me encanta el rollo de la lista de reproducción de hoy A vosotros nos mola el rollo de este chill, tío Me flipa ¡Oh! ¡Qué guapa animación del pecaíto ese, por cierto! Es acojonante, chaval No sé si deberíamos intentar hacer De este dragón siquiera O sea, queremos llevárnoslo este Y estamos bien El tema es si lo iniciamos nosotros o no Bueno, se lo he llevado ya hoy Worth Good enough No me lo llevaba yo, pero We still got it ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ja, ja! Mamonazo No sé qué coño hace esa habilidad, pero ¡Au! ¡Auch! XD ¿Qué me hago yo ahora, tío? Cojones, me hago yo ahora Ah, ya sé que me quiero hacer Esta mierda Que malza, me tocan mucho las cojones Chill, eso, chill Pero si me han ganado un copazo Uf, yo no sé si tú tendrás problemas con el alcohol o algo, eh Gonzalo, lo sé No quería decírtelo Pero si esto te dan ganas de beber Yo no sé si tú tendrás problemas con... El alcohol, sí No me lo hago por la resistencia y mágica Me lo hago para evitar el CC de estos cabrones Solo quiero esta mierda aquí Papi lechoso, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenido a formación a los New Boys Papi lechoso, por cierto Curio Sonic Disfruta de la tacita del canal Me alegro de tenerte por aquí Muchas, muchas gracias Iba a decir que ya llego, equipo Pero... Bueno, no hay nada a lo que llegar Por lo que veo Me alegro de tenerte por aquí Buenísimo La onda de esa, Felios Aplica según el arma que tenga Yo es que no sé lo de las armas de la Felios Y en general Cómo funciona ese personaje, la verdad Pero... Si tú me lo dices Yo me lo creo, tío ¿Estáis ya ahí trolleando? Porque... Vale, porque puede con todo, ¿no? O porque quiere que puede con... Vale, no Puede con todo, sí Vale, 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 vale Vamos a calmarnos, Irelia Eh... ¿Pushamos o varón? No me importa Lo que vais a hacer vosotros O sigo, ya está Vámonos ahí, mi rollo Voy a seguirle rollo al equipo En exclamación horario lo tienes Pero básicamente Estos próximos días Vamos a estar empezando antes Y terminando después también En stream, tío Tampoco sé hasta qué punto merece la peli Voy a intentar matarlo Porque claro Está Soraka, tío Quizá no me hago ese ítem Ya tengo para hacerme otro ítem casi entero ¿Qué cojones me hago, tío? Si me hago el Ster aquí Ya está, ya tomas por culo Falta un cachillo para hacérselo Pero bueno, yo qué sé Pues Ster aquí ya tomas por saco Es que no quiero reluciar a los wards Creo que los wards son demasiado importantes Podría haberme comprado otro hueco de ítem Pero es que me gustan demasiado mis wards, tío Coño, estoy súper rayado Porque digo ¿Qué cojones es ese área que no conozco, tío? Y es todo el rato El área de... Es que no lo sabía Cuesta de animación, tío Es el puto área del dragón infernal Que no sabía cómo era visualmente, tío Coño, hola, people Hola Asumiré que eso no ha sido una buena idea Decente Q, la verdad Sí, sí Ha sido una muy buena decisión Entrar ahí con la Q, la verdad Podríamos decir que ha sido una buena decisión Ace Genial, bien, bien Estupendo La R estaba bien, no vale Hasta la R estuvo bien entonces, no vale En cuanto él se piró ya no había que seguirlo Vale, entiendo, sí Makes sense Yo creo que Flash R sí está bien, sí Pero supongo que tirarme ya el equipo de 5 personas Pues eso ya no tanto ¿Se van a hacer el Elder ellos? ¿Pueden hacerse el Elder, mejor dicho? No lo sé, la verdad quizás sí Uf Vale Coño, coño, coño Que se lo desintegran, tú Llego Ah, no llego, tú Bueno, no pueden aprovechar el Elder Drake si está muerto, ¿no? Nice Worth Worth Elder Box Buena lógica así, ¿eh? Ja, ja Lo he conseguido No, no, no he conseguido el más 50 Puta vida Ah, fuck Lo he conseguido el correo Lo he conseguido elody Lo he conseguido El